Si solo una historia pudiera contarte, o un himno que cantar justo al partir, si solo un mensaje pudiera entregarte, te diría sin debatir. Sobre la cruz, sobre Jesús, sobre aquel lugar donde allí gracia y luz, y aunque es triste recordar el precio que Él pagó, hay algo hermoso. Sobre la cruz, contaría de la gracia en la que vivo, de la paz que gozo en la dificultad, pero aunque gozo de estas bendiciones, mi vida al fin se tratará. Sobre la cruz, sobre Jesús, sobre aquel lugar donde allí gracia y luz, y aunque es triste recordar el precio que Él pagó, hay algo hermoso. Sobre la cruz, dos mil años atrás, al verlo ahí morir, sin fe ante hubiera yo quizás, preguntando por qué así, más ahora esa cruz, mi todo es, y no hay más grande honor que cantar. Sobre la cruz, sobre Jesús, sobre aquel lugar donde allí gracia y luz, y aunque es triste recordar el precio que Él pagó, hay algo hermoso. Sobre la cruz, sobre la cruz, sobre la cruz, como es, por la cruz, sobre la cruz, sobre la cruz. Sobre la cruz, sobre la cruz, 72 Kirchia 3LP,